En el marco del Día de la Tierra, el Ministerio de Agricultura presentó la Guía de la Flora de las Lomas Costeras de Lima. El acto estuvo encabezado por el Viceministro de Agricultura, Ingeniero Juan Reinec Picardo. Este ecosistema que es tan especial, muy particular, que solo con la llovizna de invierno se logra lo que se tiene. Asimismo, remarcó que su sector está invirtiendo en obras de riego para mejorar la producción de los agricultores. De igual forma, invitó a todas las autoridades a trabajar juntos por el mejor desarrollo del campo. La idea que se tiene para esta reunión es que nos comprometamos, el gobierno central, los gobiernos locales y el gobierno regional, para proteger esta enorme riqueza que tiene Perú también en su aridez y en sus zonas críticas. Esta guía fue elaborada por los especialistas de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura. En esta guía estamos presentando el resultado de un estudio realizado en 21 Lomas Costeras de Lima, de las cuales hemos identificado 80 especies como para presentarlas en la guía, pero hay muchas más. En el evento también participaron el viceministro de Cultura y los alcaldes de los distritos de Pachacamac e Independencia. Muy contento ahora que finalmente se haya puesto en valor estas lomas, las lomas del circuito ecoturístico de Lúcubo. Contento y muy agradecido con el Ministerio de Agricultura. Esta investigación permite tener información de las diferentes especies de flora silvestre que habitan en las lomas costeras y evaluar su importancia para los pobladores. Con las imágenes de Juan Moncada, informó Ronnie Meján, Ministerio de Agricultura.